Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Lobogres92, mi nombre es Dani Franco y estamos en otra de las guías para el canal, otra de las guías de la saga en busca del Grey One y en este caso, bueno, en este caso continuamos con las guías del alce, ¿vale? Recordad que empezamos el otro día en Rebuntuli, el día 13, el lunes pasado y que hoy lunes día 20, ¿vale? Tenemos la siguiente guía, ¿vale? Ahora os voy a dar correlativamente los mapas y las fechas en las cuales vamos a sacar la guía. Recordad que hemos cambiado de hacer los lunes y jueves a hacerlo solo los lunes de forma correlativa para que conforme vayan sacando información, porque ya veis que a últimos años siempre suele entrar bastante información y información actualizada de cositas que van a sacar y de cositas que están sacando, para dárnosla en forma de vídeo o de short, ¿vale? En YouTube. Bien, pues que sepáis que el día 18, el sábado, os subí un pequeño vídeo con toda la información del nuevo perro, del labrador Retriever que van a sacar, ¿ok? Del labrador, para que nos entendamos. Bien, pues eso podéis ver que es el vídeo entero que subí en el canal. Bien dicho esto, ¿vale? Recordad que el sábado 18 es ese antes de ayer, como aquí que dice, tenéis el vídeo, lo podéis ver en el canal y compártelo con vuestros amigos. Recordad que para estar al tanto, suscribíos, dad un buen like al vídeo y sobre todo activad la campanita para que conforme suba el vídeo con toda la información y cositas que saquen, la vais a tener en el canal, ¿vale? Bien, sabéis que va a ser una pasada, hubo mucho revuelo con el tema del perro y eso lo tenéis en el vídeo anterior, que en el cual os digo el precio, os digo qué tipo de perro va a haber, etc, etc. Vamos, información bastante avanzada. Bien dicho esto, nos vamos a centrar en las fechas, ¿vale? Y nos vamos a ir a la guía. Vamos a intentar que la guía, como siempre, entre 10 y 15 minutos esté, ¿vale? Lo que pasa que, como suelo dar también la buena información, como la anterior, se suele alargar un poquito más, pero un poquito más, ¿ok? Bien, como os comentéis, el día 13 estuvimos en Rebuntuli, ¿vale? Hoy día 20 vamos a estar en la Taiga. El día 27 nos vamos a ir a Leighton Lake, ¿ok? El día 4 ya nos vamos a ir a Diciembre, ¿vale? 4 de Diciembre nos vamos a ir a Yukon. Y el día 11 a New England, ¿vale? Yukon y New England les he dejado para el final porque es un mapa un poquito más extenso y quiero hacerlo con vosotros más detenidamente porque tiene varias cositas que os las diré en su debido momento en la guía. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la guía. Información que tenemos que hallar, como siempre, del alce. El alce va a variar muy poquito. Bueno, mientras que vamos andando, ¿vale? Ahora os voy diciendo la zona del mapa que todas son las que vais a contar con más facilidad. Bien, lo que os iba diciendo, que el alce, lo vais a ver porque es bastante grande. O sea, eso no vais a tener problema que lo vais a ver porque es bastante grande. Lo que pasa que acaban de pasar aquí unos lobos y a lo mejor me lo han asustado, pero bueno. Creo que aquí tendremos el alce y si no nos vamos a otra parte del mapa. No os preocupéis por eso. Bien dicho esto, el alce os lo voy a encontrar por cualquiera. Mira, antes hablo, mira, ahí tenemos una. Bien, encima me acabo de sacar el video. Están losas, por lo cual os acabo de decir, acaban de pasar unos lobos y están, pues, nerviosos. Bien, a ver. Vale, eso no hazme claro. Nada. Bien, lo que os iba comentando, recordad que de clase número 8, ok, que lo podéis tirar tranquilamente, pues, con el 338, etc, etc, 300 y todo eso, equivale a lo que podéis tirarle. Vale. ¿Qué más cositas importantes que tenéis que saber del alce? Que la máxima dificultad es la 5,5, ¿vale? Y luego damos el salto al 10, ¿vale? Eso también es importante que lo sepáis. Mira, hay un tirón almiclero, nada. Me parece que no hay altos por aquí. Vale, y si no, damos el salto a uno de los mapas y lo encontramos, seguro que lo encontramos en nada. Vale, vamos a uno de los sitios favoritos míos para encontrarlos, que seguramente aquí los tengamos. A ver, pa, 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 abrimos y aquí. Más cositas que tenéis que saber del tema del alce. Que el plata está en 86,22, que el oro está en 194,09 y que el diamante está en 274,99, ¿ok? Que el máximo trofeo que podéis sacar es 320, de 620 kilos, ¿ok? Y que el máximo que podéis sacar es, pues, parecido, 320, 700 kilos, ¿ok? Vamos a ver, por aquí está achuchando alguno. A ver, esto que es, ah, un jale, nada. Bueno, vamos a ver si los encontramos. Sé que es un poquito mareado, pero bueno. Mientras, pues, como siempre, olvidando la información, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos que saber del alce? Que, como siempre, el tema de los pelajes. El tema de los pelajes va a variar muy poquito de lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿ok? Que el albino, el melanético, tanto albino, perdón, disculpad, que el harinoso, melanético y albino, ¿vale? Son los pelajes raros, ¿vale? Son los pelajes más raros que vais a poder encontrar del alce. Todo lo demás es bastante común y, bueno, con bastante facilidad lo vais a poder encontrar. Vamos a ver, vamos a ver que no veo ningún alce por aquí y me está resultando un poco raro, porque estamos en hora de ellos. Vamos a ver, vamos a ver si encontramos alguno. Bien, más cositas del alce. ¿Qué tenemos que ver? Sus horarios. Sus horarios van a variar poco, ¿vale? De doce de la mañana a cuatro de la tarde con horario de bebida, de cuatro de la tarde a ocho horario de comida, de ocho de la tarde a cuatro de la madrugada, horario de descanso, de cuatro de la madrugada a ocho de la mañana, horario de comida y de ocho de la mañana a doce horario de descanso, ¿vale? Esos son sus horarios. Vamos a ver que aquí, madre mía, parece que se han evaporado. ¡Ay, mira dónde están! Vale, pues yo creo que le vamos a dar a ese acero, ¿no? Pero yo creo que estamos a una buena distancia. Sí, yo creo que le vamos a dar a ese acero de aquí. Vamos a ver un poquito las pulsaciones. Ah, mira, tenemos dos. Tenemos ese y ese. Pues yo creo que le vamos a darle a ver que, a ver si este se nos cruce y le puedo dar. Pues no sé, no me ha cruzado detrás. Pues nada. Vamos a subir un poquito. Ahí. No sé si ha caído. ¿Ha caído alguno? Sí, yo creo que ha tenido que caer, ¿no? Está ahí, está ahí, sí va a caer. Vamos a por él. Bien, más cositas del alce. El llamador tiene su al llamador, que es el llamador de alces. Y eso, las armas, o el 338, etc, 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 ¿vale? Esas son las informaciones que os puedo dar del alce. Como veis, varía muy poquito de las que os di en el otro día en Rebuntuli. O sea, muy poquito. O lo vuelvo a repetir, ¿vale? Tenéis el guión anterior también del, mientras que vamos a por el bicho, ¿vale? Tenéis el guión anterior del perro, ¿vale? Tenéis la guía de Rebuntuli anterior a la del perro, ¿vale? Mira, tenemos ahí otro alce sencillo por ahí. Mira, estamos sacando arbebedro por todas partes. Mira, y aquí tenemos otro. Mira, pues vamos a darle también a esta acera, ya que está. Parece que como ha caído el otro, se ha respawnado este en un momento. Bueno, me va a dar en la respiración. Un segundito, por favor, chicos. Vale, yo creo que este también puede caer. Y debería caer. Parece que lo ha acusado. ¿Caerá o no caerá? Sí, pues parece que ha caído. Parece que han caído los dos. Bien, el tema del mapa. ¿Vale? Ahora os lo voy a enseñar. Muy sencillito el mapa. Quitando la parte de arriba a la derecha, toda la parte de arriba. Exceptuando la parte de la islita. Ahora os lo enseñaré. En cualquier laguito que tengáis o lo que sea. Aunque yo diré dos o tres lacos que debéis mirar, seguro que os vais a encontrar. Y es una buena zona de respawneo. Ok. Vamos a ver. Por aquí. Tenemos por aquí alguna marca. Parece que me está corruñendo alguno. Bueno, pues chicos. Creo que lo tenemos aquí. A ver. Yo creo que sí, está aquí. Y sí que seguirlo, no os preocupéis. Pego un corte, ¿vale? Y ya cuando tengamos el bicho enfrente, pues vuelvo. ¿Vale? Pero no os preocupéis que... Mira, parece que no está aquí. Parece que se ha ido. Mira, sí está aquí. Está aquí, está aquí. No os preocupéis. Pues aquí tenemos uno de ellos. ¿Vale? Dos sesenta y dos. Ahí tenéis las medias que nos acabo de dar antes. Del cuatro. Se ha quedado un pedido en alto, pero bueno. Suficiente. ¿Vale? Tampoco os tenéis que enmerar mucho. ¿Vale? Buenas palas. Y sacad, pues mira. 12 puntitos para el diamante. A ver si habéis visto las medias. Llega hasta lo que os he comentado antes. 6.20. Y habéis visto que con el 3.38 cae muy bien. Y vamos a ir a por el otro. Que tenemos aquí también la marchita. A ver dónde está. Por aquí. Y también le recogemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Está aquí. Por ahí nos están también algunos hilos. Y aquí tenéis al otro. ¿Vale? El número 3 que hemos tirado también. Ahí le tenéis. El tiro. A la base del tiro va bien. Un poquito más cerca a lo mejor. Y le podemos incluso enganchar el corazón. Ahí he visto más o menos por dónde cae el corazón. ¿Vale? Bien. Pues con esto chicos. La guía la hemos traído ya por cerrada. ¿Vale? Recordaros que es clase número 8. Que más se me hace dificultad 5. Luego salta el 10. Los mapas. Recordaros. ¿Vale? Que hemos cambiado. El día 20 no vamos a Taiga. El día 27 no vamos a Leighton. El día 4 de diciembre no vamos a Yukon. El día 11 a Niño England. ¿Vale? Y intentaré a ver si pudo para el punto ese del 4 de diciembre o por ahí intentar hacer alguna montería. De recordar que siempre os lo aviso con antelación. Así que. Y nada. Recordad pues eso. Melanítico, albino y albino son los pelajes raros. ¿Vale? Y los horarios. De 12 de la mañana a 4 de la tarde bebida. De 6 de la tarde. Aunque no los hemos encontrado. Casi las 2. ¿Vale? O sea si os bajáis más o menos sobre la 1 y media o 2. Lo vais a sacar. Lo he dicho. De 12 a 4 horario de bebida. De 4 a 8 horario de comida. De 8 a 4 de la madrugada. Horario de descanso. De 4 de la madrugada. A 8 de la mañana. Horario de comida. Y de 8 a 12 horario de descanso. Bien. Y ahora diréis. ¿Y en qué parte del mapa no los podemos encontrar? Vale. Pues lo que os estaba comentando. Ok. Un sitio muy bueno para encontrarlo es porque lo tenéis en toda la zona del desfiladero. Toda esta zona del desfiladero. Toda. Miráosla bien tranquilito. Despacito. Pim, 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 pim. Para arriba. Como lo vais a encontrar. ¿Vale? Luego esta parte de las islitas. Toda esta zona. Toda esta zona. Toda esta zona. Todo esto que veis por aquí. En zonas de agua. Os lo vais a encontrar con mucha facilidad. Ok. O sea. O sea. Miraros todos los lagos. Luego si hacemos un poquito más de hincapié. Por aquí también os lo podéis encontrar. Algo un poquito más raro. Pero os lo podéis encontrar. Y lo que va siendo bordear la isla. Si bordes la isla. También os lo vais a encontrar con bastante facilidad. Incluso mira. Tenéis aquí una casita. En la cual podéis salir. Y pues tenéis aquí un este de agua. Y bueno. Luego hacemos un poquito más de hincapié. En los lagos estos. Ok. Por aquí por esta zona también os lo podéis encontrar. Por aquí creo que también hay algún lagito. Por aquí algo perdido. Más o menos creo que es por aquí. Por aquí más o menos. Ok. Y eso. El lagito este también. Y sobre todo este. Mi recomendación. O como los estoy contando. Este, 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 este. Y todos estos. ¿Vale? Miradlo bien. ¿Vale? Sobre todo los pequeñitos. Porque os pueden traer muchas sorpresas. En conclusión. Quitando esta parte. Toda esta zona. ¿Vale? Toda esta zona. Lo demás. Todas que haya zonas de agua. Os los podéis encontrar con bastante facilidad. ¿Vale? Esa es la conclusión que saco. Y poquito más. ¿Vale chicos? Y sobre todo. Yo donde haría más hincapié. En este lago. ¿Vale? En esta zona. ¿Vale? Que vais a sacar de aquí. Y sobre todo. En estos laguitos. De aquí abajo. ¿Vale? En estos laguitos. Que os acabo de indicar. En estos. Los podéis encontrar con bastante facilidad. Bien chicos. Pues con esto. Vamos a dar por cerrado a la guía. Recordad que tenéis vídeos anteriores. Que tenéis cositas anteriores. Que podéis seguir viendo. Y seguir disfrutando. Y espero que os sigan ayudando. Por nada chicos. Como siempre. Dad un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Activa la campanita. Porque seguiremos dando información del perro. Seguiremos dando información. Que van saliendo oficiales. Del gante de Carlos de Guayle. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Dani Franco. Soy LoboBruz92. Dos. Y. Y.